Música Ok, ahora estoy de regreso en Ultra Street Fighter 4 Pero ahora utilizando la versión de Playstation 4 Con todos los personajes y todos los disfraces Y literalmente olvidé como jugar a esto Así que estaría yendo de personaje en personaje Empezando con este Hugo O sea, voy disque En línea Así que voy disque mirando la línea Y pensando disque ¿A quién puedo usar? O quién me acuerdo de cuáles eran sus movimientos Así que estamos empezando desde cero Lastimosamente, disculpen por las pelas de poca calidad Pero de todas maneras Vamos a ver Ok, tenemos el disfraz de Hugo Pero de vacaciones, así que bien Vamos a recordar nuestros botones Y a ver si podemos ganar a este Guile Ok, golpes normales Funciona todo, bien Tenemos el primero Cuidado con el Sonic Boom Cuidado Seca que tengo mis agarres Así que puedo usar eso como ventaja Bien Nice Buen daño con el mandoazo Y... Au, bien Au Oh my god Ese salto Él tiene un grab aéreo Lo olvidé Bien Buen daño Si eso hubiese pegado hubiese estado en problema Damn it No Bien Au, come on No Oh, él se agarra aéreo No Bloquearlo, bloquearlo, bloquearlo Bien Au, come on Él sabe No Oh Oh my god Él está al día con el grab aéreo Y yo no, porque no sé cuál es mi grab aéreo Damn it Guile, eres bastante bueno Ahí voy Bien Vamos Oh my god, no Tú no me agarras Tú no agarras al personaje agarre Boom Shit What? ¿Cómo el mandoazo no conectó? Oh Bien, paca Boom Nice Bien Perfecto Bam Toma tu distancia Toma tu distancia de mí No No Oh no Au Ok, guile Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Te atengo! ¡Segue! ¡Dive! ¡Ende! Oh Oh Oh, lo agarré a leche Sé que él me quería matar en la esquina Pero lo agarré primero Ok Si podemos seguir así, podemos ganar Oh, se puso los lentes Shit Ok, según sé los lentes le da más daño Creo Shit Vamos Con cuidado Tengo que tener cuidado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! Buen salto ¡Fucking hell, guile! Bien ¡Uuuh! ¡No! ¡Vamos! ¡Yes! Ok Nivelamos un poco la pelea Está un poquito nivelada Bien Bien Shit No, fallaste Agárralo ¡Yes! Te tengo Ahora sí Estamos casi iguales Casi iguales ¡Damn it! ¡No! ¡Cuidado! Shit ¡No! 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 Alcanzó ¡Me agarró! ¡Damn it! ¡Aaah! ¡Fuck! Ok Bien hecho, guile Bien hecho Ok Tenemos que ponernos al día Con todos los personajes Así que Bueno Seguiré practicando en línea Para no voy a Arcade Mode Porque sé que no voy a aprender Casi nada Así que Bueno Ok ¿A quién agarró ahora? Bien ¿Puede ser eso o disfraz con Con la cabardina esa Que me parece que es de USA? Bueno Vamos con el 2 a ver Porque sé que la gente lo agarra Y es que Es que se ve más como un boxeador Y vamos con Drunk Ken Lo cual Te odio, Ken Bien La variación en puntos Y que es Súper desnivelada Pero Bien Y No Eso no es mi disfraz Pero tengo como una especie de No sé Como unos spikes en mi En mi globo Espero que me den extra daño Bien Con cuidado Andemos distancia Oh my god ¿Cómo esa cosa me conectó? Bien Ok Sé que el juego Más o menos el juego con este Con este Con este Ya se me olvidó el nombre del Shit Oh no me acuerdo de su nombre Y lo agarré Shit Bien Battle Rock Ya me acordé de su nombre El juego con él Son normal Así que Simplemente tengo que Usar mis botones Regulares Para hacer daño Para hacer daño ya Bien Bien Cuidado Y ¿Te lo puedo castigar? Largo Nice Un golpe más y gano Vamos Shit Oh god Ok El va por el juego regular De que Esparry y pavo Y Vamos Chip 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 Yes Oh yeah Oh yeah Me agarra Me agarra Me agarra Esa La actitud De Battle Rock Bien Sigues haciendo eso Y lo castigo Bien Oh god ¿Cuál es el movimiento Del que evita Las bolas de fuego? Shit No sé cuál es Y necesito mi headbut Oh god Bien Con cuidado Bien Au Dammit No No Ken No No Ken Ya para Bien Shit Bien ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer? Fuck no Oh god Me gano con el juego más básico De De todos los noobs Salto Patada fuerte Y patada baja O sea Es decir que El combo que hasta yo Sigo usando Bien Bien Uh Ok Ok Simplemente hay que mantener Conciencia De donde está él En todo momento Bien 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 Necesito otro golpe Otro golpe bajo Para seguirlo Para poder combiar Vamos Y castigado No Au Ok No ha nivelado el combate aún No lo ha nivelado Y Vamos Yes Vamos Oh Ese daño Largo de aquí Porque el buffo lo te acaba de vencer Sheesh Man Valrock Valrock Te tengo considerado como personaje Te tengo considerado como personaje Te tengo considerado como mi equipo Bien Bien Vamos con una clásica Vamos con Porque o sea Sé que Ella era super cool En esta versión No sé si es Taddy Que tanto Pero vamos contra un failon No me acuerdo de todos los normas de ella Pero sí me acuerdo de cómo hace su ultra Así que A ver cómo Cómo me va con ella Porque En serio Desde De pasar de Guilty Gear A Mortal Kombat De Mortal Kombat A un poquito de Skullgirls De un poquito de Skullgirls De vuelta a Mortal Kombat Y ahora regresar a esta Sheesh Estoy que Totalmente En blanco Con todos mis personajes Y por favor Que la conexión esté buena Oh god Y la garco este filtro Sheesh Ok Ok Al menos Los disfraces son Compensan Un poco Bien Bien Simplemente Cortamos los botones de ella En cada momento Si él quiere hacer focos Entonces hago el Karwil Shit Bien Cuidado Vamos a tener otra distancia El juego de piernas Es el juego de piernas con ella Bien Uh Ok Nice Uh Cuidado Nice No llego a nivel 3 Así que no me he pegado fuerte Bien Bien Si se despierta cada rato Con esa magnitud Encontré una manera De cómo evitarlo Y No Ok Me sacó de la esquina Gracias Cuidado Nice Cuidado Cuidado No Se que eso es un counter Así que No agarra el ultra 1 Esa es la causa rara Y Oh por favor no mates No muerto Shit No se es raro Lo de esto dije Súper confío a sus habilidades O algo así Porque No he visto que a mucho Feilón agarrando el ultra 2 Bien Nice Entras en modo recovery Cuando haces el Oh my god Cuando haces el Conecta Oh No Ese salto se lo salto totalmente Vamos Ah damn it Bien No me castigo Nice Ok Ok Nos mataremos A distancia Bien Si sigo haciendo eso Puedo castigarlo No 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 Bien Joder Control Oh Ok Nice So Seguir jugando Y castigarlo En todos sus movimientos malos Bien Con cuidado No Sé que es un counter Y no voy a caer Aunque no sé como romper el counter Así que Bien Uh Ok Lo evito bien Lo evito bien Puedo Yo puedo Yes Ah Excelente Ok Ok Podemos ganar a este tipo Podemos ganar a este tipo No tiene conocimiento De todos los movimientos De su personaje Y yo tampoco Así que estamos Bien nivelados Au Bien Ok Uh Man Esa patada Esa patada Bien Con cuidado Con cuidado Uh Nada Ay Ay No lo castigue Deme Ok Vamos bien Vamos bien Puedo castigarlo Uh Ok Lo hice bien No caí de inmediato Bien Cuidado Ok Espero que él no sepa La distancia extra Que tiene mi focus Al nivel 3 Solo Oh my god Si Sansoro Si me activa El super Y lo bloqueo Entonces Probablemente me mate Pero Tengo mi ultra Al máximo Necesito conectarlo Y tengo Y tendría algo Bien Distancia Distancia Focus nivel 3 Yes No sale Ultra Y Boom Ahora 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 Yes Y no mato Shit Cuidado Con cuidado Con cuidado Y Ah Yes Woo Oh Excelente Él mismo se mato Cuando activo ese super Perfecto Y muchas gracias Elena Ah Que bueno que aún sigues En mi equipo funcionando Sheesh Sigamos avanzando Que aún tengo que probar A varios personajes